a mí me encanta la idea de tener un canal de youtube sobre recetas de cocina y también sobre viaje no tendrían nada que ver el uno con el otro pero es tan bonito y hoy vamos en un sitio especial así que después de la receta tenéis que acompañarme será muy divertido y os encantará a todos buenos días a todos desde barbara y bienvenidos a mi canal estoy en algarve que es la parte del más al sur de portugal y por esta razón y tampoco la receta porque vamos a preparar un plato típico de portugal que es cetogénico muy fácil y delicioso así que vamos a la cocina que tengo aquí en este sitio precioso y vamos a prepararlo juntos he descubierto que el bacalao es el ingrediente número uno en portugal aquí dicen que se tienen más recetas con bacalao que días del año así que vamos a preparar una en los supermercados lo venden así hice unos vídeos para enseñarlos debajo de sal y se tiene que limpiar está claro que yo no me atreví a comprarlo así compré trocitos ya limpios y frescos no debajo de sal pero vamos a preparar una receta al 100% cetogénica y portugués como somos seis personas compré seis trozos de pescados además se necesita para preparar este plato una cebolla amarilla nata un poquito de sal mantequilla y queso rallado yo compré el parmesano porque soy italiana y me encanta hemos alquilado una pequeña casita en este sitio encantador estamos en algarve la región más al sur de portugal es preciosa es la primera vez que venimos aquí y nos encantó a todos estoy aquí con mi marido nuestros dos niños la novia de mi hijo y una amiga de nuestra hija así que somos seis y yo tengo que cocinar para todos es divertido y ahora os enseñaré lo que voy a preparar para el almuerzo como hemos alquilado la casa esta no es mi cocina no son mis cosas y es bastante difícil porque no encuentro lo que me hace falta pero también es lo bonito de viajar tenemos que hacer lo que podamos con lo que vamos encontrando aquí por ejemplo este cuchillo no corta muy bien pero que tengo que hacer lo voy a utilizar y voy a cortar lo mejor que yo pueda esta cebolla es el primer paso de esta receta después tenemos que cocinarla hasta que se vuelva un poco dorada en mantequilla y siempre cuando cocinamos la cebolla tenemos que poner el fuego mediano y tener paciencia dejar que se cocine sin quemarla porque si quemas la cebolla o el ajo también se vuelve muy amargo así que ponemos todo en el fuego y vamos preparando el resto de los ingredientes empezamos con el pescado que tiene que quedarse un ratito en la nata la receta original portuguesa dice la leche pero sabemos que la leche no es muy cetogénica y sabemos también que la nata tiene mucho más sabor mucha más grasa y está riquísima así que voy dejando esta merluza merluza bacalao tenéis que escribirme si me equivoqué aquí en la nata y también la vamos a sazonar la cebolla y la nata son dos ingredientes que tienen un poco de dulce así que tenéis que poner bastante sal y quedará un plato riquísimo con los dos sabores juntos tenemos una historia y ahora el pescado se puede añadir a nuestra cebolla dorada tiene que dorarse antes de poner el pescado porque si no no lo vais a conseguir dejamos todo ahí hasta que el pescado se suavice y podremos cortarlo con nuestra cuchara tiene que ser suave son suficientes más o menos unos 5 o 10 minutitos depende un poco de vuestra sartén da la altura del pescado y da la potencia del fuego pero no os preocupáis se tiene que cortar porque este plato tiene que parecer como un pastel un pastel salado de pescado y después os enseñaré cómo hacerlo todos vuestros invitados se quedarán boca abierto porque queda también muy bonito como habéis visto he puesto todo en un plato para pasteles he tenido la suerte que este plato estaba en esta cocina así que quedará exactamente como un postre pero será el plato principal para nosotros como os dije yo escogí el queso parmesano que es italiano está claro que la receta portuguesa utiliza un queso portugués pero como yo no conozco muy bien los quesos de aquí y como me encanta el queso parmesano y tiene cero hidratos de carbonos y yo le puse ese le va a dar muchísimo sabor y quedará también como un pastel verdadero porque tendrá una capa encima que es algo precioso para mí porque se ve que está un poco crujiente y os prometo que es riquísimo así y ahora todo en el horno a 180 grados centígrados que son más o menos unos 360 grados fahrenheit durante unos 35 minutos y vuestra tarta vuestro pastel salado estará listo mirad qué bonito la receta original tiene también patatas dentro las patatas no son cetogénicas así que yo simplemente no las puse espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis todos a mi canal así nos vamos a ver aquí cada miércoles a las dos de la tarde con otro vídeo citogénico en español a las dos de la tarde horario italiano pero también el lunes a la misma hora con el mismo vídeo en inglés y el viernes en italiano bueno ahora vamos a dar nuestro paseo aquí en portugal tenemos una historia tú y yo y por eso yo te tengo que dejar y en serio no he buscado otra salida porque yo quiero ir a la Habana a cantar eso yo quiero me voy me voy me voy me voy me voy para la Habana si en fuego, si en fuego, adiós, porque me da la gana si en fuego, si en fuego, adiós, me voy para la Habana si en fuego, si en fuego, si en fuego, adiós, porque me da la gana bueno mira de nuevo y siempre te voy a extrañar claro que sí porque por muchos años será mi vida real oye y cuando regreso yo te voy a dar te lo juro un regalito bien bonito de la capital pero ahora tengo que cambiar mi vida y por eso yo te tengo que dejar y en serio no he buscado otra salida porque yo quiero ir a la Habana a cantar si es la verdad por eso escucha ahora si en fuego, si en fuego, adiós, me voy para la Habana ay, me voy para la Habana si en fuego, si en fuego, adiós, porque me da la gana goodbye, goodbye, my friends, si en fuego, si en fuego, adiós, me voy para la Habana adiós, 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 si en fuego, si en fuego, adiós, porque me da la gana Ahí me voy pa' la capital, Tony. De nuevo, Tony, Tony. Eh, 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 eh. Ja. Ja, eh, 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 eh Si me voy pa' La Habana Ay, me voy a cantar Que Centro Habana es la verdad La Habana vieja me extraño Eso es la verdad Bueno, mira Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te tengo que dejar Y en serio no he buscado otra salida Porque ahora estoy en La Habana pa' cantar